Mirá, mirá, escuchá, mirá. ¿Qué fue? Gariana, se arranca, desfacito. Careca lo mira. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Escucha todo, ¿no? Ahí va, ¿eh? Ahí va, mirá. ¿Qué te pasa, Lecío? Cuando lo raja, ahí explota. A mí me perjuzan, le dice Gareca. Y ahí va, y ahí va, y ahí va. Y el huevo que es más bueno que estaba en el medio de todo, ¿no? Pero va a tirar un par de piñones ahí en el tumulto Milito. Creo que una oficial de seguridad, bueno, la van a ver. Lo está esperando a Gareca, que se lo llevan abrazado para que no siga la cosa. Pero Milito seguía en llama y ahí va a tirar alguna mano, por ahí. Mirá cómo está. Mirá cómo está. No lo podían parar. Y ahí lo ve bien de arriba. Sí, igual es un papelón, ¿eh? Sí, no, está mal, está malo. Pésimo. Pésimo. Toda la imagen de Gabriel Milito, lógicamente ganada a lo largo de su carrera, no puede quedar empañada así. Y así se fue, en el celular, después no hubo denuncia. Ah, va a pelar. Va a pelar, sí se retiró. Sí, la verdad que no está bueno. Bueno, a ver tres casos más. Seguramente él está repetido hasta altura. Y sí, técnicos que se agarran a piñas en esto, ¿eh? ¿Qué tenemos acá? Uh, huelan. Walter, uh, Walter Ota metió una piña ahí, ¿eh? El técnico. Morón-Riestra partido. Y Ota mete una piña. En Riestra está muy bien el logro de Fabiani, ¿eh? Ganó todos los partidos que jugó. Delfino y Beca Cese, ¿te acuerdas? Claro. Beca Cese había hablado, 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 hablado. Y gritó los goles. Una manera muy efusiva. Ay, qué imagen. Qué imagen tremenda. Esta, la de Beca Cese gritando. Y Delfino cuando se va, medio que lo abraza y lo agarra de un poquito del cuecito, ¿no? Vení, 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 que vení. Un poquito, vení. Acá dicen que se minimizó algo feo que pasó adentro, ¿eh? Fue más bravo de lo que se vio, creo. Sobre todo con Nico Díez, que después se llevó algún regalito feo. Ah, Iván es grandote, decimos, ¿no? Mirálo, mirálo, mirálo. Vení, vení, vení. Te agarra el cuecito. El Cese lo agarró como diciendo... Dale, dale, vamos a charlar. No, 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 no. A ver, a ver. Un caso más. Un caso más. Oh, claro. No es sombría que le dice al platista. Esperá, ¿eh? Esperá más abajo. Y empieza a mirar el cronómetro. Está terrible, ¿eh? Empieza a mirar... Ahí está. Esperá más abajo, le dice. Y empieza a mirar el cronómetro para controlar cuánto faltaba para tener el partido. No miraba, no miraba el partido. No miraba el partido. Estaba fuera de sí. No, no, estaba recontra Caliño. Mirá. No le importaba nada, ¿eh? No miraba el partido. Lo único que quería era que terminara. Y ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Mirá, mirá, mirá. Y la cámara va rápida también, ¿eh? Pero en el pasillo pasó algo feo. No, no, no. Están hilarios los chicos de paso a paso cómo estaban encima de la jugada, ¿no? Y intuyendo que era lo que iba a pasar.